Vamos a bailar sabroso compadre Se baila bailar esta noche, primito Se baila, se baila Se baila, se baila Se baila, se baila Vamos a pasar la gigante esta noche La fiesta de San Judito 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 ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!